Fue al matón Lala, ya me estoy acoplando con mis tenis Adidas Fever 2 para correr el maratón aunque me están dando la locura de volver a mis mínimos New Balance a ver qué pasa, pero ya por lo menos ya siento mejor los tenis, los Adidas son sumamente ligeros, pero quedé muy acostumbrado a los mínimos de esta semana, el matón Lala, el plan, iniciamos con las series que llaman Fart Leg que Fart Leg suena como si fuera pedo, Fart en inglés pues son las series muy, muy padres, a mí me gustan bastante a mí la serie de Fart Leg que más me gusta es la 1-1-1 es correr ligero, 1 minuto, mediano, otro minuto y rápido, otro minuto y eso repetirlo 10 veces, para un tremendo de 30 minutos me gusta mucho, con eso trabajas mucho lo que es la parte de velocidad y me gustan mucho las series de Fart Leg pero en una parte de matón Lala voy a estar trabajando series para trabajar velocidad yo voy a trabajar velocidad este año aparte estaré equipando para las distancias largas estoy siguiendo, sigo corriendo en la pista que más me gusta es aquí en Lerdo ya se ve el aeropuerto de Lerdo si, Lerdo tiene aeropuerto lo que no tiene Gómez y más al fondo ya se ve lo que es la salida rumbo a Durango a Zacatecas a Via Juárez que es donde yo me gusta llegar cuando son tiradas largas este año hice mi plan de actuaciones con en Liga Norma hay carreras que debemos ir a correr en el año hay varias en Monterrey otras en Guadalajara quiero ir al maratón de México, de Monterrey de Aguascalientes varios proyectos por todos voy a atonar este maratón Lala que ahí te voy hasta la próxima amigos ¡Sabeza que hay cruz!